Flor y Canto presenta Entre quienes veis este vídeo supongo que muchos tenéis fe, tenemos fe, pero tenemos conciencia de que esa fe tiene que ser fortalecida y no sólo eso, que tenemos que tener la capacidad de dar razón de nuestra fe ante tantas personas ante las que queremos ser testigos y que nos preguntan por las razones para creer. Otros tal vez no tengáis fe o sí, o estáis buscando la fe, tenéis muchas preguntas y también quisierais que os ayudasen a solventar esas preguntas y a formular las verdaderas preguntas sobre Dios y sobre la fe. Bueno, pues yo te ofrezco, este vídeo quiere ser sencillamente una presentación de una oferta, la oferta de acompañarnos diariamente con un breve vídeo de unos 10 minutos de duración en el que se presente este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este compendio del Catecismo de la Iglesia son 598 puntos, preguntas, la primera de las preguntas es ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Y la última pregunta es ¿qué significa el amén final? Bueno, pues cada día una breve pregunta, una breve pregunta sobre la que queremos dar una respuesta e iluminar el sentido de la fe de la vida. ¿De dónde ha nacido este libro que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia? Es una breve síntesis en forma dialogal de preguntas y respuestas del que es el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Catecismo Mayor de la Iglesia Católica que fue promulgado en el año 1992 por San Juan Pablo II, yo creo que fue la joya principal de su pontificado. Y este Catecismo que es un poco como la conclusión, podríamos decir, del Concilio Vaticano II, porque a los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, el sínodo extraordinario de los obispos pidió que se elaborase un Catecismo de la Iglesia Católica que fuese como el Catecismo después del Concilio Vaticano II. Bueno, pues finalmente se elaboró, se promulgó y se entregó a todos los obispos, como he dicho, en el año 1992 para que desde este Catecismo nosotros los obispos hiciésemos los Catecismos Menores para, adaptados a las personas. Tuve el regalo de Dios, la gran gracia de comentar este Catecismo Mayor en Radio María y creo que ha sido de las cosas más grandes, más hermosas que Dios me ha permitido hacer en mi vida. Pero llegado ya al momento final del pontificado de Juan Pablo II, él también recibió el consejo de que sería bueno que hubiese un compendio, en forma dialogal, de preguntas y respuestas, un compendio en el que, de estos 3.000 puntos que tiene casi, ¿no?, este Catecismo Mayor se fuese capaz de decir de manera sintética, concisa, dialogal, este contenido al hombre de hoy que pregunta. Y este es el compendio, este es el compendio que nos disponemos a comentar. Lo haremos, como te he dicho, pues grabando diariamente un vídeo y aquí arriba, pues en esta tarjeta, puedes darte de alta en el canal de YouTube de Anticonfío, de la página anticonfío.org, en el que puedes recibir ese vídeo. También va a ser colgado de la página web www.anticonfío.org, será allí colgado diariamente. Te invito, pues, te invito a que, comenzando, ¿no?, pues con este día, con este día de la Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre, que María nos ayude a introducirnos en el misterio de la fe. ¡Gracias!